Cuando ya empecé a trabajar de panificador, porque yo aprendí la panadería francés, mirá, trabajé un par de años con un cuñado, de ahí me dediqué a la bañilería, pues de un poquito medino, le digo que soy el bañiler completo, porque el bañiler completo no hay. Y de ahí que me dieron mis pesioncitas de 100 pesos, y hay gente que es bondodosa, de los camaradas, que me dicen, mamá, aquí te mando tus 100 pesos, aquí te mando tus 50 pesos, y les digo, pues, ahí vivo feliz de la vida. Y gracias a Dios, pues, Diosito lindo, yo le doy gracias a mi creador por verme dado la oportunidad de ser militar, de ver sufrir camaradas, les digo, pues, aquí, gracias a Dios, él me tiene con vida a los 61 años, y aquí estoy, gracias a mi señor. No, la cuestión es así, yo llegué de regreso al segundo escuadro de Parcaísta, cuando estaba en el bateón, yo llegué de regreso. De allí, que el chacal iba para la tonal, me dijo, ¿no, te vas conmigo? Sí, le digo, yo me voy, voy a ir a conocer otra unidad, dije yo. Porque uno no hay que quedar solo en una unidad, es cierto, es bonito, ser Parcaísta es lo más lindo que puede ver, pero yo quería saber qué era el batallón atonal, ¿verdad? Es cierto, era un batallón de los que así volaban riata, porque yo combatí en Ángela Montano, y les voy a contar lo que me subió en Ángela Montano, se los voy a contar. Allí habían, habían como tipo vampiros, vampiros, porque allí salieron una compañía picada, picada, yo le dije al centinera, estamos en Ángela Montano, estaba ahí por, bueno, Ángela Montano no recuerdo, pero en Ángela Montano, Ángela Montano es la que está ahí enfrente de Tierra Blanca y toda esa montaña ahí. Entonces le dije al centinera estaba de turno, y le digo yo, mirá, procurá que no me van a picar los murciélos, no me van a picar porque no quiero salir. Y miren, por desgracia me pican tres chingados en la cabeza, tres me picaron, ¿por qué? Porque el centinera, le digo yo, el puño de sangre ahí en el poncho, porque en el poncho, porque recuerden que antes no dormíamos bien tranquilos, y les digo, ¿verdad? Y les digo, me llevaron como tres meses sin salir con licencia porque me pusieron 40 adicciones en el ombligo, porque digamos que las picadas de dos murciélos son más venenosas que las picadas de culebra y otra cosa. Y les digo, pues esa es la historia que tengo aquí, lo que me pasó allá en Atonal. Después de Atonal, pues, me salí de regreso. Me salimos y me chotearon un par de días, y ahí me mandaron una cita que fuera a formar la compañía de Noche Marroquín en la primera brigada. Primera brigada, ¿verdad? Ahí formé, ahí solo éramos chucas, íbamos para Calista, ahí que me recuerdo llegó el gran Guaracha, ¿verdad? Llegó Tuti, llegó el hermano de él, llegaron los tres hermanos. Llegaron porque me vieron que yo iba a ir. Y les digo, pues, yo les digo, yo he sufrido en el ejército, pero en vez de sufrir, él gocé. Yo gozaba, yo les digo, la virgen mitad, para mí fue un orgullo ser parcaísta. Llegué hasta lo que iba a llegar, a ser su sargento, y aquí me tienen en vida. La ofensiva, que hasta el tope, yo andaba con mi coronel Hurtado, andaba el gran Chacal, andaba mi coronel Turcio, y los atracos que tuve fueron en la cancha de la colonia Guadalupe, allí. De allí me mandaron, ahí los retrocedieron. De allí dijo mi coronel, nos metamos a las M60, y le metimos a las M60, y los hemos corrido, a ellos. De allí me mandaron a un lugar que le dijeron el cerrito, que está, se llama Santubí, se llama la colonia enfrente de la cancha Jorito Meléndez. Allí fui alcanzado por una esquirla, una esquirla de una granada que aventaron. Que aquí la tengo en la mano izquierda, aquí tengo el choque, me cortó la vena. Me sacaron, me sacaron, quita, ve. Y este, este, aquí, ve. Entonces me sacaron y me llevaron a un hospital militar. Allá me cosieron en vivo, porque no me agarraba la anestesia, me cosieron en vivo allá. Y llegué, llegué, y ya vendado ahí, y estaba, estaba, vulgarmente les digo, como, estaba charra ese vergaceo del tope. De ahí me dijo mi coronel, me acuerdo que mi coronel me dijo, ¿qué quieren? ¿Quieren pago o quieren bala? No queremos bala. Bueno veneno me dijo, como mi negativo era veneno. Esto había. Mi bueno veneno me dijo, vos estás bueno me dijo, te vas a meter de reo, me dijo. Y me han llevado para ahí, para Bosque de Prusia. Les digo, allí vi caer camaradas y les digo pues, allí pues, fue donde yo viví la ofensiva, que ellos dijeron final, hasta el tope. Les digo pues, gracias a Dios, aquí estoy contando mi historial. ¿Verdad? Gracias a Dios pues, ya estamos. Así como nosotros luchamos por un país libre, que si decían que era un país libre, nosotros tuviéramos, digamos que hay garantías de haber sido veterano. ¿Verdad? Como otros países que allá el veterano lo apoyan. Aquí les digo, aquí tenemos una pequeña pensión. ¿Verdad? Que no es conveniente la pensión. Pero mi modo. ¿Verdad? Pero como les digo aquí, aquí hablar del gobierno es buscar el problema. ¿Verdad? No porque nosotros tuviéramos un buen hospital. Todas las comunidades como un veterano. Pero aquí es lo que dicen. ¿Qué es lo que dicen? Que aquí pues, la guerra fue una mentira. ¿Verdad? Pero mi modo. El gobierno, el gobierno. Y no podemos hablar del gobierno. ¿Verdad? De lo que tú andas haciendo, Tolito, con estos comentarios, que estas historiales que estás sacando a nivel mundial, a nivel nacional. Bueno, yo le digo aquí al camarada que, verdad, que él tuviera otra ayuda, pues, una ayuda. Una ayuda y le digo una ayuda para ir como contar las historias. Porque hay unas historias que son bien agarradoras. Bueno, le digo, como cuando fuimos allá, allá, al Tepeyac. Y un chamaco contó una historia bien vivida. Y eso le digo, así como, como él que anda de lado a lado y de lado a lado, tendría un apoyo. Un apoyo, tanto los camaradas. ¿Verdad? Pero, como dicen, dicen, a veces dicen que el mejor amigo es el mejor traidor. ¿Verdad? Eso digo. Yo, ¿por qué digo? Yo soy trae y pelado. Yo soy trae y pelado. A mí me gusta decirle la verdad aquí a la gente. ¿Verdad? Yo, primera vez que hago este comentario aquí, pues, yo le dije, te lo voy a regalar. Bah, lo que hacían los chaneques era, 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 volgamente, berguearlos. Cuando miraban un bolo, lo que hacían era, era pegarles. O sea, como eran los mandamás de los cantones. Bueno, porque me acuerdo es que le decían, le dicen película. Le dicen un seco. Ese, ese, porque, como él se creía, el, el, el amo y señores, va ahí, el mandamás de ahí, el planazo le daba los bolos, ¿verdad? Ir siendo bolo. Le digo, pero yo nunca tuve un beneficio de ahí, de, 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 de la, de, de la, de la, de la captura, porque la captura le decíamos ahí, ahí, ¿verdad? Y era de ahí mismo, era de ahí mismo, del lugar. Yo digo, nunca tuve, nunca tuve un apoyo de él, de nadie de ahí, pues. ¿Nunca? No, nunca. ¿Cómo los catalón entonces usted ha ido? ¿Qué ves que para empezar ellos eran ignorantes de lo que era la, 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 la vida militar, pues? ¿Verdad? Yo no sabía nada de eso. Yo solo sabía que, que los habían nombrado el comandante primero, comandante segundo, ¿verdad? Cantonal. Eso nada más que lo sabían ellos, por lo demás no sabían, pero ni cómo se llamaban. ¿Verdad? ¿Tenía que mencionar usted a algún, a alguien que, 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 que dijeron usted, el oficial, uno de los oficiales, que tiene respeto para él, que fue bueno este y aquello, que recuerde usted, que diga. Miren. 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 Y como les digo aquí al camarada Orellana, a mí todos los oficiales fueron, fueron cachimbones, pero hay dos oficiales, dos oficiales, y aquí los, aquí los voy a, no es que los vaya a decir, los voy a agrandar, no, aquí les voy a decir la verdad quiénes son, quiénes fueron, quiénes fueron con la tropa y quiénes son autoritos con la tropa, porque los demás oficiales, vulgarmente, como ellos fueron hecholeños con la tropa, ni se asoman a tener plástica con la tropa, pero aquí hay dos coroneles, y les doy el don de ser coroneles y estar con la tropa, es mi coronel Turcio, mismo Areano Turcio, el otro el Chibi, René Alciere Rehortado, ¿verdad?, el gran 3-7, ¿verdad?, y les digo, son los dos coroneles que sí les digo, les doy la fama, que tuvieron aquellos, aquel coraje, aquella valentía de andar con la tropa, decir, yo soy también tropa, pues los más oficiales, es cierto, hay oficiales que bueno, bueno, como el chacal, el chacal fue bueno para combatir todo, pero verdaderamente, era estaca, pero les digo yo, a veces nosotros decimos, vaya, porque dice la gente, vos sos apoyado de 3-7, no, 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 él a todo el mundo apoya, les digo, él se quita un bocado para darse lo otro, y los demás oficiales no, los demás oficiales no, porque si no, ¿verdad?, ahí nosotros nos juntamos, tenemos un torneo de fútbol, ahí son los 3-7, y mi coronel Turcio son los que llegan a apoyar ahí, y ellos dan la cara, dan el corazón por la tropa que ellos comandaron, yo les digo, mi coronel Turcio, mi coronel Artado, para ustedes muchas bendiciones, y que Dios los cuide y los guarde, mis dos coroneles famosos, mi número es 69 95 29 02, ¿lo copiaste?, 69 95 29 02, ¿verdad?, ahí me pueden hablar, a la hora que ustedes quieran, para recordar, ¿verdad?, sí, a la hora que ustedes quieran me pueden saludar, decirme, mira veneno, este, eso, lo que dijiste no me gustó, mira veneno, me gustó lo que dijiste, o si no, volverlo a repetir, que te lo hagan, ¿verdad?, para mí, sería orgullo, ¿verdad?, porque a mí me gusta contar mi historial, cómo yo viví, no como cuentan, no, al menos no lo he vivido, yo le digo, yo viví, y sufrí, y lloré, yo no me avergüenzo, y les digo, aquí estoy para servirles. Miren, camaradas, quitémosle la pena, quitémosle su orgullo, ¿verdad?, hay bastantes personas que vaya aquí, como Tocho Morocho, yo le digo, él, una vez me dijo que le regalara, le digo, quitémosle su orgullo, regalemos la historia al hombre, para que la gente se dé cuenta, lo que uno vivió en el ejército, no tengamos penas, la pena no existe, ¿verdad?, así que les digo, camaradas, regalen la historia, aquí está Tocho Morocho, requieren regáleselo a él, gracias aquí a Tocho Morocho, que me dio la oportunidad de contar mi historial, esa es parte del historial, les digo, pues tengo más historial, pero les digo, estoy listo, ya, ya que ya, las glándulas albantinas, o algo, también, hasta eso, ya está médico, soy también, ¿verdad?, les digo, pues, le agradezco por verme escuchado, y por, les vuelvo a repetir, si algún comentario que yo dije, una palabra que yo dije, la interpreté mal, o ofendí a alguien, díganmelo, ¿verdad?, yo les pido mil disculpas, si los traté mal, o no sé, ahí que les digo, muy buenas tardes, que Dios los bendiga, y que pasen un feliz, un feliz tarde.